KINETIC, KINETIC, KINETIC SAND Nuevo Gira y Sorpresa Hazlo girar para crear una obra maestra Cualquier forma que quieras Gira, junta, apila ¡Revela tu sorpresa! Con cinco herramientas y muchos colores Deja fluir tu creatividad con el nuevo KINETIC SAND Gira y Sorpresa Jugar con KINETIC SAND es muy divertido ¿Y tú cómo juegas con ella? ¡Gracias!